que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión orgullosamente les traigo a DinoBot de la serie Beast Wars y este es el de Takara viene en este empaque bastante al estilo japonés y vamos a darle una vista por todos los lados bien no bueno tenemos una ilustración de DinoBot y muchas palabras en japonés que no creo darme a la tarea de investigar qué dicen porque soy más partidario de otro idioma ok vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal estaba pues aquí lo tenemos este DinoBot pues se asemeja en cuanto a color se refiere un poco más al modelo de computadora de aquellos tiempos el de Hasbro es más rosado y no me gustó así que decidí en conseguir este viene en un plastiquito pues que es bastante duro de hecho el grosor y me atrevería a decir que es grueso el grosor del plástico vaya tiene bonitos detalles este aquí podemos ver por ejemplo que la que la boca la tiene aunque no tiene no tiene lengua pero pues la tiene pintada de rojo y pues tiene muchos dientes todavía no los he contado este luego lo voy a escribir ahí en la descripción tiene la clásica mirada de DinoBot que vimos en la serie y pues es bastante bueno articulaciones pues en las patitas pues tiene un pequeño ball joint que permite moverlos un poco hacia adentro y hacia afuera giran completamente las los brazos perdón las piernas también giran hacia hacia adelante y hacia atrás no tiene mucho chiste no tienen mucho chiste las las patas dije piernas bueno estas no son piernas vamos a darle una una vueltecita por este lado es este es una figura bastante sencilla de transformar lamentablemente sufre del mismo del mismo fenómeno de las de los pies cuello que vimos en la figura de universe de la universe y henkei que fue el mismo molde las piernas pues del robot pues pasan por todo el abdomen del hay de todo el abdomen y llegan hasta el cuello y pues no se ve tan estético que digamos pero bueno para hacer una figura de aquellos tiempos pues es este bastante bastante buena digamos la transformación pasable mejor dicho bueno para que se dé una idea del tamaño vamos a poner otra vez aquí a hot shot que es el modo vehículo que tengo más cercano y vemos que es bastante grande además de que la cola lo hace ver bastante largo sí pero en realidad es una figura grande con más masa que que hot shot en modo alterno bueno vamos a proceder con la transformación a ver si me acuerdo lo que vamos a hacer va a ser quitar la cola está la ponemos aquí por un momento estos vamos a ponerlos hacia un lado para que no nos estorben este lo vamos a echar hacia atrás y vamos a dejarlo aquí ahora lo que van a ser las piernas las movemos hacia abajo y estos van a subir de esta manera y van a formar lo que es la lo que son las piernas o las patas más bien del dinosaurio van a formar parte de van a ser van a convertirse vaya en los brazos así que vamos a girarlos de esta manera aquí los metí mal denme un segundo ok vamos a hacer lo mismo con este pero más rápido y listo y ahora lo que es la cabeza aquí vamos a levantar y vamos a llevar la cabeza hacia el pecho para que se asemeje a su contraparte de la serie aquí está algo estoy haciendo mal ahí lo tenemos bajamos bajamos este panelito ya no sé si los dejé ver disculpen eh estaba muy entretenido viendo como se transformaba en vez de ver la pantalla e ilustrarles bien ok giramos las piernas hacia acá los pies y los talones los sacamos hacia atrás hacemos lo mismo sacamos los talones ok pero me faltó girar la pierna ok ahí lo tenemos y como muchos saben los Beast Wars tienen una máscara mutante bueno esta máscara mutante se abre y se revela la cara de algo estoy haciendo mal ok a ver déjame un segundo no todo está bien ok bueno así es como queda eh lo estoy viendo medio torpe aquí ok ahí está y aquí podemos ver el vamos a hacerle otro zoom más aquí podemos ver la cara de Dinobot si pintados en unos colores metálicos muy bonitos lamentablemente la máscara mutante eh esto estorba un poquito eh creo que se puede quitar pero no quiero atreverme a a hacerlo eh no quiero salir arrepentido de que se vaya a romper bueno eh vamos a verlo de lejos se ve bien vaciado ¿no? parece ahí no sé se ven muy chistosas las piernas bueno eh como vemos son medio traslúcidas los los colores del plástico de las piernas eh no son de plástico ninguna pieza es de plástico suave eh y vamos a darle una ah vamos a acomodarse aquí vamos a darle una vueltecita para que lo vean bueno vamos a ver el detalle de las piernas para que vean como es se ven parecen los zapatos del señor cara de papa bueno vamos a darle una vuelta aquí se ve bonito la verdad digo para ser una figura de varios años atrás con la tecnología el diseño de aquellos tiempos eh yo considero que es bastante bueno la figura además eh Dinobot es una es un personaje icónico de la serie y pues no puede faltar en la en las colecciones Beast Wars eh su arma si notan tiene un un crash crash bueno un crash no un cric cric y esto porque bueno eh al igual que en la serie eh ahí abrete sésamo ahí está al igual que en la serie pues esta cosa se se abre y tiene aquí su espadita de modo que el ese ese cric o no sé cómo llamarlo provoca que el gire recuerdan que la serie hacía esto y se acercaba y dices tú me va a taladrar el ojo ¿verdad? ah pues tiene ese gimmick aquí en con este botoncito y pues es bastante ameno ¿te gustó? ah menos y pues podemos ponerlo aquí en su mano y ponerlo amenazante diciéndote te voy a sacar los ojos ¡pum! bueno y pues ya vieron que tiene ese detalle en color rojo eh creo que también en la serie tenía ese detalle de color bueno eh lo que es esta espada pues también se puede quitar de aquí y la podemos poner en la otra mano de esta manera ¿si? el no tiene más que dos dos articulaciones aquí que son las patas que forman los dedos finalmente de uno y otro lado ahí se ven ¿verdad? eh ahí está articulaciones vamos a articulaciones pues gira sus brazos completamente los puede hacer hacia los lados tiene articulación en el codo y pues las manitas las puede abrir y cerrar hasta ahí las piernas puede doblarlas en la cadera en las rodillas así también puede girar hacia los lados las mismas piernas los pies los puede hacer hacia atrás mismos de la transformación y hasta ahí la cabeza es la cabeza gira solo un poco está en un bull joint pero es completamente inútil tratar de hacerlo volter hacia arriba por precisamente la máscara rara que tiene ahí de esta manera bueno como lo ven está bastante interesante verdad ok por último pues vamos a hacer una comparación de tamaños vamos a usar un seeker ahí lo tenemos es un deluxe digámoslo así de 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 esta generación de los chaparritos ahí aquí lo podemos ver bastante bastante bueno si les gustó ok recomendarlo pues claro si son amantes de la serie Beast Wars es obvio que voy a recomendar que la tengan en su colección pueden optar por la versión de Hasbro si no quieren si no les molesta la tonalidad rosada de la piel y si pueden conseguirse el de Takara pues aunque cueste un poquito más de dinero y de tiempo pues se los recomiendo tengo por ahí la versión de del Telemocha que ya se las mostraré más adelante ok bueno pues este fue Trooper muchas gracias si les gustó el video adelante denle manita arriba rólenlo con sus cuates y nos vemos en el próximo video hasta pronto bye chau